Buenos días, en la Policía Nacional nos vamos a hacer un orden de allanamiento, lo que estamos llevando porque vamos a crear el procedimiento, listo, tengo un orden de allanamiento a la casa, ya ingreso con alguien de ustedes, nos acompaña alguien por favor, yo llamo a la administradora, no llame a nadie por favor, hasta que yo no asegure la casa, por favor, yo no asegure la casa, por favor. ¿Por qué es esto, por favor? ¿Para la casa allí? No, vamos conmigo si quieres, yo le digo que canta. ¿Pero va conmigo? ¿Pero va conmigo? A la administradora, vamos conmigo y la informando, pero dijo que va conmigo, porque miraban y compran ya. Las autoridades del país lograron la captura de Liliana Carrascal Gallardo, alias Lili, esposa del extraditado Ovidio Pérez Sánchez, alias Toyota, dedicados al lavado de activos, testaferros y enriquecimiento ilícito, entre los capturados se encuentra una mujer del municipio de Arauquita. Hicimos un trabajo de captura de cinco femeninas este fin de semana, dentro de ellas Liliana Carrascal Gallardo, quien era la esposa de alias Toyota, Ovidio Pérez Sánchez, se les incautan bienes por un valor cercano a 10 mil millones de pesos. La operación se realizó de manera simultánea en Arauquita y Cúcuta, donde se capturó a cuatro personas quienes hacían parte de esta organización, y serían los testaferros de alias Lili, y ocultando con el nombre de estas personas los bienes de esta mujer, que suman un valor comercial por más de 10 mil millones de pesos. Camionetas, vehículos, apartamentos, edificios, lo mismo que hoteles, lotes, que estaban a nombre de la señora Liliana, pero también de sobrinas y femeninas, que son amigas y allegadas, que no pudieron justificar, oígalo bien, esos dineros, esos bienes. Por lo tanto, al no justificar esos bienes, pues la Fiscalía, lo mismo que la UIAF, les realiza la extinción de dominio, y se les incautan esos bienes. Las autoridades confirmaron que seguirán atacando a los narcotraficantes y los que compran bienes sin justificar los recursos. Aquí vamos a seguir trabajando, atacando las estructuras, precisamente debilitándolas, para que aquellos que con el narcotráfico compran bienes, lavan activos, sin justificar sus procedencias del dinero, vamos a seguir trabajando para atacar esas extinciones de dominio, esas estructuras, y también quitándoles esos bienes que son mal habidos. Alias Lili, contaba con una orden de captura vigente por los delitos de lavado de activos, de estaferrato y enriquecimiento ilícito, esta captura se hizo efectiva en una operación realizada en Ocaña, Norte de Santander.